ah qué rico está hoy vamos a hablar sobre una nueva actualización que fue liberada para la aplicación dji fly para los usuarios de android esta es la versión 1.4 12 y lo más importante que trae esta nueva actualización hoy se lo voy a decir aquí en este canal vamos con el vídeo saludos una vez más me fascina saludarlos así que una vez más saludos pilotos de todo el mundo y como comenté al principio del vídeo la aplicación dji fly si acaba de recibir un una actualización la cual incorpora la opción para nosotros poder hacer transmisiones en vivo en plataformas tales como youtube en este vídeo les voy a explicar de una manera breve cómo es el protocolo para nosotros poder hacer esta función es bueno señalar que también esta actualización vino con más agregados tales como soportar para nosotros poder ver los vídeos almacenados en la memoria caché en caso de que tengamos una desconexión esto sí es una opción bastante interesante también por otro lado vemos cómo soporta o le da soporte a el nuevo android 12 el cual fue recién lanzado con un sin número de teléfonos nuevos de esta compañía china o japonesa o china alguien puede decirme de dónde es la samsung y por último esta actualización también hace ciertas mejoras y resuelve ciertos problemas de actualizaciones en la calidad general de lo que viene siendo la aplicación especialmente concentrándose en la parte de transmisión de vídeos en vivo o directo es bueno comentar que si ustedes son usuarios de el sistema operativo android no importa qué tipo de teléfono ustedes usen puede ser que esta actualización no figure en su marketplace pero aquí hoy yo les voy a enseñar de manera rápida cómo ustedes pueden hacer esta actualización directamente desde la página dji.com vamos a ir a la página de dji.com vamos a acceder la opción de aplicaciones luego vamos a seleccionar la aplicación que vamos a hacerle la actualización en este caso es la dji fly vamos a clicar ahí y luego vamos a seleccionar el tipo de sistema operativo que estamos usando clickeamos ahí y en la aplicación bajará en su teléfono móvil una vez ésta es descargada le vamos a decir ok vamos a darle permiso ya que ésta puede tirarte un error como que puede hacerle daño a tu sistema operativo esto es más un mensaje de precaución en realidad esto no va a pasar una vez hacemos esto la aplicación empezará a descargar y nosotros vamos a abrir esta aplicación una vez descargada y esto sería todo mi gente aquí ya en la aplicación podemos ver cómo accesamos a la pestaña de transmisión y vemos esta función nueva que se llama live streaming plafón aquí vamos a presionar y luego no va a salir rtmp aquí vamos a presionar luego nos saldrá esta pantalla que vemos aquí donde nos está pidiendo una dirección de acceso para nosotros poder hacer este proceso completo tenemos que ir a nuestro youtube vamos a acceder a la pestaña donde dice crear un live vamos a presionar ahí luego seleccionamos transmisión en vivo una vez ahí vamos a copiar la clave y la pegaremos en la opción de rtmp por último elija su resolución deseada así también como el virrey de esta manera sería todo todo debería de funcionar bastante bien de todas maneras yo voy a hacer un vídeo para enseñarles paso por paso desde mi drone y mi celular cómo se hace todo esto pero me parece que si ustedes siguen este protocolo no van a tener ningún tipo de problema esto ha sido todo mi gente espero hayan encontrado este vídeo de alguna manera instructivo o educativo si esto es así por favor consideren regalarme un like y consideren suscribirse a mi canal también quiero invitarlos a que pasen por el canal de el compañero jose carlos este youtuber tiene contenido muy interesante sobre la marca fimi y las últimas actualizaciones y noticias también por el canal de andrés garcía dgi para el mundo por el mundo andrés tiene el sino mini pro y le está haciendo muchos reviews y muchas pruebas interesantes tales como como calibrar los sensores todo en español también los invito a que pase por el canal de sergio drone collector by sergio si ustedes quieren ver los drones más exóticos pasen por ese canal que se van a divertir bastante y sin más nada nos estaremos viendo en una próxima entrega hasta luego